Hola que tal amigos de Cool Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión Si señores a cargo del FIFA 17, hoy traemos un nuevo desafío de un jugador bastante especial Por lo menos para la Ligue 1, en donde nos dice el hito de Edison Cavani El hito de Edison Cavani, en donde dice celebra el gol número 300 de Cavani con un artículo de SP especial intransferible Ojo chicos, es intransferible, solamente tendremos 6 días para hacerlo, en si son 7 pero bueno ya han pasado varias horas Entonces son 6 y es una plantilla pues bastante, o sea un reto bastante fácil No es tan complicado, el precio si se ha subido muchísimo por eso mismo, porque Cavani no es que salga muy costoso Y es una buena carta, para los que tienen la Ligue 1 y no lo tienen aún en versión especial Es perfecto para que lo hagan Y si no pues también se lo recomiendo de pronto por si quieren tal vez alguna clasificación a FUT Champions La semana pasada nos pedían que fuera de Ligue 1 Entonces está bien y por tenerlo y no sale muy costoso la verdad Entonces pues por ahora recomendado Si no piensan de pronto en un futuro de la FUT Champions o algo así O no tienen a Ligue 1, definitivamente no lo hagan Muy bien chicos, entonces vemos acá recompensas Un Cavani especial, en donde tiene un ritmo de 78, 86 de tiro que es muy bueno Pasa 74, está bien Regata 81, no es que sea muy regatador Defensa 44 y físico 81 Que eso si es muy importante chicos Al que le gusta el contacto físico, el hacer cuerpo y demás Ese es el delantero que ustedes necesitan Muy bien Vamos entonces a iniciar con la más difícil La más costosa de todas Que es el pasado de Cavani, hoy veremos solamente esa Y nos dice el pasado de Cavani Jugadores de Palermo, mínimo 2 Que son los costosos Jugadores del Nápoles, mínimo 2 Son también algo costosos Pero no son tan difíciles de conseguir Clubes mínimo 4 Calificación global del equipo mínimo 83 Que es lo complicado Y química del equipo 95 Que no lo es tanto La cuestión ahí es que los jugadores del Palermo Pues la verdad Lo máximo que hay es de 75 Y creo que son defensas si no estoy mal O bueno en la parte defensiva O bueno en lo máximo de 75 Entonces está bastante complicado Lo que les aconsejo es conseguirse No importa la posición de una vez jugadores del Palermo Yo tengo una opción Les voy a mostrar una opción que es bastante peculiar Ya que lo hice con los jugadores Que inclusive tienen una media bastante baja del Palermo Pero entonces obviamente hay que subir La calificación de los demás en la plantilla Por ahora entonces les voy a dar unos datos generales Entonces esta plantilla en este momento tiene un costo aproximado de 33.150 monedas Pero pues es porque ahorita más o menos está cotizando entre 9.000 y 10.000 cada jugador del Palermo Entonces si lo pueden conseguir Si ya lo tienen en su plantilla es genial Muy bueno porque a mi me pasó lo mismo Y ya tenía los dos exactamente Entonces muy bueno Si no pues ahí le quitamos 20.000 monedas Y ya nos quedarían 13.000 para los demás No es costoso excepto esos dos Es lo que les digo Muy bien chicos Antes de continuar y mostrarles Bueno el premio y demás No olviden que si les gusta Les sirve este video Pueden dejar su buen like chicos Eso me gustaría muchísimo Para ver que tanto apoyo tiene Pues este USB-C de Cupbunny Y pues como ayuda para Para pues el canal como tal Lo pueden compartir con sus amigos Con cualquiera que le interese Eso sería muy bueno Y me apoyarían bastante bien Si no se han suscrito Eso de hacerlo chicos Es bastante sencillo Gratis Y ojalá eso nunca cambie Porque entonces imagínate Estaríamos pues grave ahí Bueno Si ya se suscribieron No olviden darle la campanilla Al lado de suscribirse Para que le llegue todas las notificaciones De FIFA 17 Y así podamos fácilmente Mostrarles todos los videos Que subamos Que tengamos a la mano Porque muchas veces Los USB-C son bastante rápidos de hacer Muy bien Hoy siento que la energía La tengo un poquito apagada No sé De pronto el cansancio O algo así Pero vamos entonces a iniciar A meterle emoción a esto Porque vamos a ver Acá en la plantilla O sea la plantilla Que ustedes ven ahí Es la plantilla que estoy utilizando Sin lealtad Sin cambio de posición Sin nada O sea Y los de abajo Los que voy a utilizar Porque yo ya Como les había dicho Yo ya tenía varios De los que se necesitan Para hacer el USB-C Entonces esa no se la recomiendo mucho Porque pues la verdad Ahí toca hacer un cambio de posición Hay que hacer lealtad En algunos Ya ahorita les explicaré eso Por ahora entonces La química nos va a dar perfecta No necesitamos hacer cambio de posición Así como se los estoy presentando Chicos Es lo que es Ya está Ahí como la ven No tienen que cambiar nada Entonces no se preocupen Por ese lado Listo Muy bien Por acá entonces Esta es la plantilla Que les aconsejo que se hagan Desde cero ¿Por qué? Porque vamos a tener acá A nuestros dos amigos Del Palermo Ay María A nuestro amigo en balo El Palermo 70 Pero es que vamos a ver Ahorita en cuanto está Chicos O sea Por favor 2.600 Compras ya Bastante costosa Ah bueno Esto Acá Nos va a bajar un poquito Los cobaritos Estaba barata la verdad Porque esta tarde La va a consultar Y nos bajan de 10.000 Pero bueno Ahí tienen ustedes una opción Más o menos por 3.000 Nuestro delantero centro Que también 3.400 2.000 Bueno entonces Posiblemente Les salga más barata La plantilla La verdad Estos fueron datos Que tomé esta tarde Entonces bueno Puede ser que Ahí esté bien Muy bien Entonces por la parte Ah bueno Los dos del Nápoles Que tenemos acá A nuestro amigo Raúl Albiol Y de arriba A Callejo Voy a empezar entonces A mostrarles uno por uno Para que vean Y negocien más o menos La Ay pero Juanfran Yo tenía que comprar Un Juanfran chicos Ese Juanfran Que yo tengo acá Me da a pesar Dejarlo ir Bueno bueno Ahorita Ahorita miro eso Por acá entonces Tenemos a Sergio Asenjo Nuestro amigo Sergio Asenjo De 84 de valoración Ojo con eso Tiene que ser el de 84 de valoración Por acá tenemos A nuestro amigo Raúl Albiol Que lo compré En 1500 Por acá Nuestro amigo Juan Francisco Torres Belén Juanfran Javi Martínez Ah rayos Que pasa que pasa Andrés Falta de concentración Por favor Nuestro amigo Javi Martínez Como les había dicho En el DFI Tenemos aquí a César Aspilicueta Ojo Medias 84 Fíjense muy bien en eso Acá tenemos a Jorge Resurrección Comprado por 4000 monedas Acá Bruno Soriano Comprado por 3800 Juan Mata Comprado por 2600 Ojo que todos estos jugadores Se subieron muchísimo Porque Todo el mundo Está haciendo la de Cavani Entonces Muy posiblemente Con el pasar de los días Estos jugadores de acá Que no necesitamos O sea Que no se necesita Que no sean del Parrenmo Que no son del Napoli Van a bajar de precio Entonces ustedes deciden En qué momento hacerlo Por acá tenemos a Carlos Por acá tenemos a Carlos Enbalo Por último tenemos a Alexander Trashy Trakowski O algo así Trakowski Y nuestro amigo José Callejón El de 82 Ojo con eso Ojo con eso Porque creo que hay más Pero el de 82 No va a servir perfectamente Ahí vemos que cumplimos Todos los requisitos Calificación del equipo 83 De química 83 Bueno porque la mayoría Tiene lealtad Pero igual le va a dar 95 como mínimo Entonces no van a tener Ustedes problema Por eso estoy Pero definitivamente Voy a acomodar Lo que yo voy a hacer Porque esta es otra opción Sin embargo pues Yo ya tenía Como ven ahí A Rajok A Doban Rajob Y a nuestro amigo González Inclusive yo de González Tenía uno repetido Y lo vendí por 9800 monedas Chicos O sea Es una locura Por acá Bueno colocamos A nuestro amigo Ronolito Que ya lo tenía Acá Ander Herrera Bueno no sé cuál Salió más caro Ah bueno Mata Mata Lo voy a utilizar De DC Bueno hay que hacerle Un cambio de posición A Mata Y Vitolo por este lado Esta platilla La verdad Me costó bastante Porque empezando por acá José Reina Compraba por 7500 O sea Duro Duro Inclusive creo que A Senjo está más barato Si no estoy mal Muchísimo más Pues que diferencia ¿No? Lo que pasa es que Pues tenía que hacer Un jugador del Napoli Y para que me diera La Oye Y a la final Estoy pensando Que ni siquiera hice Buen negocio Porque con lo que me costó Acá mi amigo José Reina Hubiera comprado Los dos Los dos que había puesto acá Bueno pero ya lo hice así Y el tontico fui yo Entonces no hay ningún problema Por ahora entonces Les voy a mostrar Bueno quiero ver Si puedo reemplazar A Juanfran Perdóneme si se están Demorando el video No tenía La verdad se me olvidó No está caro Y está muy costoso Juanfran En este momento Justamente por eso Y pues ya nada que hacer Me tocará jugar Sin Juanfran estos días Mientras compro otro Lo siento Adiós vaquero Diría el meme 304 partidos Con mi club Por favor Bueno solo 3 golitos Y 8 asistencias Pero pues Juanfran Te extrañaré Muy bien chicos Entonces Acá Happy posición De Mata Juan Mata Para ir a Para que sea De MCO A MP Vale No Ahí No hay que hacerle más MCO a MP Por acá está MCO a MP Ahí está Y nos va a subir 6 de química Que es lo que necesitamos Y es la única Que es lo único Cambio de posición Es decir Si lo compran Desde cero Con esto que les estoy diciendo Que ya veo Que no se los debo aconsejar También les va a subfuncionar Vale Entonces esta es una segunda opción Por si de pronto ya tienen Alguno A el arquero Que sería lo más costoso José Reina 7500 A quien más reemplace Creo que fue a Vitolo 2500 A Juan Mata 2600 Más 600 que vale El cambio de posición O sea 3200 Nolito si está Por alrededor de 1000 Ander Herrera Que lo compré En 1900 Y ya los demás Pues ya los tenía Muy bien chicos Entonces hemos llegado Entonces al final Vamos a enviarlo Y vamos a recibir el pack Vamos a abrir el pack Vemos ahí Pack de oro Yugo Premium Completamos entonces Es la primera del pasado De cabane Y nos vamos a ir a abrir Directamente el pack Como tal Y tenemos acá A buscar packs Ay Ay Bueno Y aparece Una línea Bastante 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 suculenta Yo no se si abrirlo De una vez Pero se ve Bonita Se ve chévere Vamos a abrirla De una vez chicos No tengo a mi amigo Mi colaborador Anterior Vamos a ver Si lo encuentro Por acá Rapidez Ah si Bueno acá está Es tu trabajo Otra vez me da suerte Y otra vez ha llegado Vamos a abrirlo Con este Entonces vamos a ver Que sea todo Mejor dicho Público Vamos a ver Ay no No se demoró No se demoró DFI Por allá Por allá Un desconocido 80 Oh no Que tristeza Hoy me has fallado Hoy me has fallado Maldita sea Vamos a nuestro amigo Nelaro Piatti Casio Bueno de pronto Algún acá Inglaterra Tres Creo que estos Ya no valen Estos antes valían Cuando estaba Lo del De Liali Ahorita ya no Mira ya hay Por 150 Y demás Bueno contraticos No está nada mal Creo que debí mejor Ver mejor las líneas Porque nos ha salido Un asco Definitivamente De sobre Pero bueno chicos Eso ha sido todo Muchas gracias Por ver este video No olviden que si tienen Alguna sugerencia Pregunta o lo demás Lo pueden escribir En la parte de comentarios Yo estaré muy atento De tratar de responder Lo más rápido posible No olviden que Si les gusta Le sirve este video Pueden dejar su buen like Chicos Se los agradecería muchísimo Y pues al final Me gustaría también Que me comentaran En cuanto les ha salido La plantilla Si han utilizado De pronto la que les pongo ahí O si les ha ayudado con algo Entonces sería muy chévere saberlo Muchas gracias por Ver el video No olviden que se pueden suscribir Eso me gustaría muchísimo El canal va creciendo Muy muy bacano O sea Estoy muy contento con eso Y se lo debo Pues a ustedes muchachos Muchas gracias por estar acá Los invito a ver El otro video Lo que nos hace falta Ya estoy a punto de completarlo Así que pronto estará en línea Muchas gracias Y nos veremos próximamente No olviden que soy Andrés de Callgamer Chao chao Ay creo que No yo no tuve la culpa Disculpame La verdad Debeí elegir un mejor software No yo no tuve la culpa ¡Suscríbete al canal!